Hola, ¿qué tal perros? Soy un par de ritmos, un par de bajos, ¿seré verdad o seré mentira? ¡Todo chepre! ¡Mire, mire, mire, mire! Los cuadritos, ¿ves? Los cuadritos. Una puta porrequería, ¿qué es esto? Puta, yo era mamadísimo, ¿vos? ¿De qué? Que por querer toda esa grasa debería desaparecer, desaparecer esa grasa. Me estrojo un poquito más para que no se... Ya, vamos a hablar de un tema, vamos a hablar del amor. No estamos 14 de febrero, no, 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 no vamos a adelantar. Pero ha surgido el amor, el amor entre dos personas. Una peruana, no, un peruano y una rusa, una rusa y un peruano, no. No se trata de mí y tampoco se trata... Bueno, si se trata de Ancari Cáceres Nova, la rusa mamadísima o mamonísima. Y un peruano, y no soy yo. El farón lo es chévere. Acaba de sacar su canción. Mi Harley Quinn. Ustedes dirán, perrequetas, que te sube a las nariz, que te crees brulina. Me está dando gripe, o sea, creo que el coronavirus me está afectando. En los últimos días, que ya todo ya se fue a la mierda el coronavirus. Y, pero bueno, a mí me está dando última hora y tengo este picasso en la nariz. Y, bueno, todavía no tengo un moquillo, eso es lo bueno. Angélica Cáceres Nova ha sido maravillada, encantada y completamente hasta se ha desmayado, supongo, ¿no? Cuando farón lo es chévere cantó mi Harley Quinn, todo el mundo sabe que mi Harley Quinn es dedicado a Angélica Cáceres Nova, ¿no? Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí. La canción de la cagada. Y Angélica Cáceres Nova, en agradecimiento que le ha hecho esta canción, le lanzó una canción. Le hizo una canción al farón lo es chévere. La rusa mamadísima se muere, babea por el farón lo es chévere, está completamente enamorada. Vamos a ver, vamos a hacer la video reacción de la rusa mamadísima. Y la canción que le dedicó con todo, todo, todo el corazón al farón lo es chévere. ¡Ah! ¡Go! ¡Go! Ve acá, rojísima, rojísima, o sea, está enamorada, pide. No hay que maletearla. Hoy día no me gusta maletear a Angélica Cáceres Nova porque, bueno, se ha pintado así tipo payasa, creo, este. El tuyo le queda, este, la pintura ahí de Halloween, creo, ¿no? Porque mira, este, Angélica Cáceres Nova, no es que sea malo, pero... Al estilista, al que te maquilló, es... Tu cacharro, de verdad, este, me trae una demanda. ¡Denúncialo! Dejar todos los links abajo en la descripción. Ok, dos segundos de haciendo el video y ya estoy roja. Vamos súper bien. ¿Querías hacer algo diferente hoy? No. Es lo que voy, esta roja enamorada sonrojada porque... Fran Loachet le lanzó su canción, pe. Mi Harley Quinn haciendo porno yo te conocí. ¡Una mierda! El cielo, lo hago por vistas y gritores. Así de chunga es mi vida. El cielo se aclaró y ya se fue la tormenta. Me robaste el co... El cielo se aclaró y ya se aclaró la tormenta y ya, este... Bueno, primeramente, voz de cantante no tiene que... Díaz usaba autotune para que le ayude un poco, ¿no? El cielo se aclaró, chaga, échala... Me subió así a la escena de Dragon Ball, así. Bueno, cantante no es, pero no es... Tampoco vamos a pedir más, ¿no? Pero la cosa es que se le ve acá enamorada al faraón Loachet y se la ve ilusionada. El amor es bonito, el amor es bonito. Ya que dura. Era una mierda, ¿verdad? Sin darte cuenta Me cuentas tus pasiones Y tú sabes las canciones que me gustan Me intimidas Pero cuando yo te miro y tú me mires a mí Todo lo que busco lo encuentro en ti Ya, esa rima, este... Me suena a otra canción, ¿ah? Claro, esa otra canción no me acuerdo que canciones, pero... Cuando tú me mires yo te... Y bueno, esa es otra canción, esa es... Bueno, la letra copiada. Bueno, lo que importa es sacar el amor, ¿no? Lo que quiere interpretar a la chica, ¿no? Lo que quiere demostrar por el faraón Loachet, ¿no? Tampoco nos piden tampoco más, ¿no? Todos Color ambar Yo sé Que el tiempo pasará Pero no cambiaré Todo lo que tengo A ti notaré Sin pensar Y aquí Y aquí Que me quisiera Espera, que ha habido un corte Aquí ha habido un corte O sea, a mi arriba arriba, creo que la rata está volando de su techo todavía, había un corte acá, un corte, solamente le ha salido lágrimas, ha desmayado ha ido a ver una foto de Faraón Loche para que siga cantando, o sea que bueno, el amor es así el amor hasta es estúpido bueno, Faraón Locheide había dicho que le quita todo, o sea, la cagada sus letras de Faraón Locheide son la muerte, ¿no? aquí la guitarra, es para Presimpiante, creo los primeros sonidos de Presimpiante cuando estás tocando ella tocaba el piano, ¿no? o sea, piano, bueno, no sé mucho el piano, pero tampoco me gustaba como tocaba el piano pero como guitarrista todo, o sea de 10 será 4, ¿no? bueno, que vive el amor, ¿verdad? ¿qué me meto yo? esto es entre Faraón Locheide y Angélica Sáenznova, ¿no? pero su voz, ¿no? o sea, no tiene voz de cantante sino que baja la voz no es porque tiene acento ruso o habla otro idioma y está tratando de hablar español o cantar en español o sea, no es cantante, ¿no? o sea, no es cantante ¿no? puedo respirar sin ti pero cuando yo te miro y tú me mires a mí todo lo que busco lo encuentro en ti en tus ojos color ámbar color ámbar pero no cambiaré todo lo que tengo a ti lo daré ¿eh? ¿por qué me de arriba? sin pensar y arriba y acaso si algún día tú te caes ah bueno yo sé más o menos por qué Angélica Sáenznova mira arriba cuando no mira arriba porque claro, Faraón Locheide es una persona un artista mucho más grande que Angélica Sáenznova casi nadie lo conoce ¿no? entonces tienes que mirar arriba porque Faraón Locheide está arriba de ella pero ella está abajo o sea, no soy machista ni nada pero bueno las cosas como son ¿sí o no? ¿canzas de mí? que sepas que me voy para hacerte feliz a la mierda acá demostró que no sabe cantar nunca ha cantado para hacerte feliz es cuando no tienes ese don de cantar no tienes las cuerdas vocales o sea, no tienes los saltos ni los bajos tienes que bajar tu voz por ejemplo voy a cantar una canción Arrozca Leche o sea, tratar de así como se llama limpiar tu voz pero no puedes o sea, es una porquería así como bajas la voz o sea, los cantantes verdaderos sueltan ¿no? y hacen su voz y botan todo su arte que tienen pero las personas que no saben cantar tienen que cantar es como voy a comprar pan estoy comprando pan la señora no me ha querido fiar algo así o sea no tiene voz de cantante bueno el amor el amor que vive entre farón lo che de ángel que se no va tolando huevada ya pero las cosas como son las cosas como son y más fingida no puede ser la guitarra principiante cuando yo cuando yo te miro y tú me miras a mí todo lo que busco lo encuentro en mí y en tus ojos color ambar ambar a veces no tiene voz de cantante o sea bueno ah bueno que puedo decir el amor te hace ridículo el amor es ridículo bueno entre farón lo che y di ángel que se de nuevo felicito su relación bueno a distancia ojalá que algún día se junten vivan y tengan hijos critters y más que nada sobre todas las cosas toma tu sopa ojalá